La intención es dotar de herramientas básicas para la prevención y detección temprana de estudiantes en el ámbito escolar que tengan algún tipo de adicción en particular y que nosotros sabemos fehacientemente que afecta el proceso de aprender de cualquier estudiante aparte de lo que es las relaciones sociales, los vínculos y demás. Es un tema que se viene trabajando en distintas instancias desde la carrera. Sí, tratamos, digamos, este es el segundo año, el año pasado estuvimos trabajando a través de los docentes de práctica que conformamos un PIMEI y dimos la posibilidad a los estudiantes de los últimos cursos en participar de una jornada similar a esta y el propósito es seguir avanzando y profundizando la temática. ¿Cuáles son algunos de los aspectos o herramientas que se pueden analizar en esta temática de la prevención de las adicciones? Bueno, principalmente, en principio, entender que es prevención, ¿no? Y algunos rasgos principales de acuerdo a las, digamos, drogas en particular que causan determinados efectos que el docente puede estar visualizando y de esa manera poder estar actuando de manera inmediata debido a que a nivel oficial el gobierno de la provincia de Córdoba tiene una guía particular de trabajo para estar informando y actuando inmediatamente cuando estos casos aparecen en la escuela. Y vemos que es buena la respuesta de estudiantes, también de docentes que están participando de esta jornada. Sí, porque es una necesidad imperiosa el formarse e informarse puesto que son cuestiones que antes uno las veía fuera de la institución escolar o parecía que no pertenecían y hoy realmente atraviesa todos los espacios, lugares y estamentos sociales por lo cual el docente necesita profundizar en estas cuestiones para poder actuar. ¡Gracias!